Música Como están todos, tenemos nuevo video Comprar suplementos en línea Vamos Es una pregunta bastante recurrente Me dicen, men, donde compra los suplementos Men, que tal las ventas en línea Oye, esta página de suplementos en línea, como la ves Y honestamente Entiendo la pregunta Por muchas razones Primero que nada, no queremos Comprar un producto Pirata, algún suplemento Que nos vaya a hacer daño Vaya y sentir Que hubo un ripoff Que nos vendieron Algo que no queríamos O que realmente nos vieron la cara Y nos quitaron el dinero Entonces Si se vuelve una constante Pregunta De decirme Men, donde compras tus suplementos Yo subí un video Donde Me Donde dije Donde yo los compraba los suplementos Y es En la tienda De EFN Suplementos Ahí Es Donde Me surto De mis suplementos Más que nada Y honestamente Fue Desde la primera venta Realmente Cuando Antes yo compraba los suplementos Ya saben Donde En esa tienda De la G EFN Siempre 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 Te querían vender O te quieren vender Hasta la fecha El suplemento Más caro No te preguntan Si eres intolerante A lactosa No te preguntan En que fase estas No te preguntan Eh Con cuanta grasa la quieres Cual proteína quieres Que laboratorio Estas buscando Es De inmediato La más cara Cabrón Hay que insertársela A este cabrón novato O sea Es Es algo que me da Mucho coraje con ellos Honestamente Con los de la De la tienda G Entonces decidí Buscar Y los encontré ellos Y Rápidamente Me enganche Con Con ellos Porque Me preguntaron Todo lo que les acabo De comentar Que es lo que quería lograr Cuales eran mis metas Entonces te dan posibilidades Te ofrecen Opciones Te ofrecen opciones Entonces Ahí voy Ahí voy Después Eh Procedieron ellos A tener su Su página de Facebook Yo en mis videos Les digo Que Que estaban La 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 venta En línea En su Facebook Aún así Ustedes me decían Men Que tan seguro Es comprarle Men Oye Pinche situation Que tan seguro Es que me vaya A llegar A mi suplemento Porque es tan tan barato Son piratas Etcétera 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 No Siempre los productos Vienen sellados Vienen sellados Los productos de FN Todos los suplementos Están sellados La fecha de caducidad Vaya O sea Nunca es así No Me tocó un producto Caducado Un suplemento caducado Lo tuve que regresar No Nunca me ha pasado Entonces Procedieron al Facebook Pero había dudas Aún así Para la Para la Comprarle suplementos A FN Entonces Estos muchachos Dijeron Men Necesitamos una Pinche página web Y Lo lograron Men Ya la tienen Lo sé Lo sé Entonces Ya tienen su página De internet Que bueno Que lograron Este gran avance Tanto para La gente De la De la República Mexicana Eh Que aún así Decían Men Es que donde está O me decían Está en San Luis Nada más Esta tienda Y luego decían Men Porque no Haben más Sucursales Entonces En vez de eso La página web Ya te da Una Una seguridad Al 100% Vaya Dices Realmente Aquí no hay Ripoff No me van a A dar gato Por liebre Si voy a encontrar Lo que quiero Y me lo van a mandar Daría un precio Excelente O sea Ese es el plus Que tiene FN Entonces Aquí La página De internet Está muy bien Segmentada Si buscas Algún Suplemento En especial Te vas Al buscador Si buscas De algún Precio En especial También Te lo va A dar Entonces Ese tipo De cosas No vas a Encontrarte Ningún problema Ya te Registas Como un usuario Entonces Ya vas A tener Tu propia Tu propia Cuenta En cuanto A suplementos Su gama Es amplia Y selectiva A lo que voy Es Me van a decir Wey Porque no tienen No se 15 mil Suplementos Aquí lo que vas A encontrar Son los principales Laboratorios USP Labs Muscle Meds Beast Laboratorios San Dematize Vas a Encontrar También Gold Standard La que Tu me Digas Pero que Sea Importante En el mercado De suplementos La vas A encontrar FN Si te Vas A Querer Encontrar Un suplemento Que nadie Conoce Un laboratorio Muy raro FN Los suplementos Que te va A ofrecer Son top O sea Vaya Te va A ofrecer Lo mejor No te va A ofrecer Unos suplementos Que por ser Muy baratos No vas Vas a obtener Resultados Buenos Lo que uno Siempre anda Buscando Resultados Chingones Entonces FN Si va a manejar Los laboratorios Top Si va a manejar Los precios Ustedes se van a dar cuenta En cuanto entren A la página Se van a dar cuenta Los precios Son Los mejores En la red Van a decir No No mames Yo lo he visto Más barato Pero Son originales Pero No están caducados Pero El polvo Si es el color Del que te dicen Eso es a lo que voy En FN No vas a tener Ese tipo De problemas No va a haber Ripoff No va a haber Que te vendan Un suplemento caducado No Entonces Ahorita aprovechen Tienen un 10% Descuento En toda la tienda Virtual Es muy muy importante Eso Que a partir Aparte el precio Tiene un 10% De descuento En toda la tienda Y El envío Sería con Esta feta A partir Gratis A partir de 1500 pesos Entonces Con 1500 Si te dar más De un stack Muy muy chingón De suplementos Bastante chingón De suplementos Con 1500 Y aparte Sería el envío Gratis A cualquier Parte De la república Entonces Ese Ese es Ya el plus De EF En los suplementos Que bueno Que ya se animaron A tener una página web Para que realmente Vaya Estén en otro nivel Ya también Que Que diga Sabes que Es una compra segura Segura Men Porque me decían En un correo Men Que tal esta página Oye men Yo compro Este Suplementos En esta página No puedo dar Mi opinión Porque Nunca he comprado En esas Tiendas En línea No puedo Dar mi opinión No he preguntado Tampoco Porque no les voy A Vaya No los Tanto No los voy A quemar Como no Los voy a Promocionar Algo que No conozco O un secreto O un secreto A vos Porque me lo Dijo Fulanito No Aquí lo que Te estoy diciendo Es que con Los chicos De EFN Suplementos Vas a Obtener Un precio Bastante Bueno Bastante Bueno A comparación De todas Las tiendas Virtuales En la red Que el suplemento Es original 100% original Y que no Viene caducado Es muy importante Que chequen Esas cosas Cuando compren Sus suplementos En línea Si van a comprar En EFN No se tiene que Preocupar Absolutamente Nada De eso Entonces Te dejo La información Aquí Aquí abajito Te voy a dejar La página web Etcétera 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 Pero ya sabes Que EFN Tiene página web Entonces Men Armarte Tu stack Chido Para este verano Quemador Proteína Óxido nítrico Una muy buena Craterina Y Boom A lograr Esas metas Que tenemos En mente Para este verano Y ese fue El review De comprar Suplementos En línea No se se olvide Cualquier duda Cualquier pregunta Sobre EFN O sobre cualquier cosa Ahí va mi correo Si te gustó el video Regálame un like En el botón Que está aquí abajo Comparte el video A todos A todos Y si aún No estás suscrito Pues que chingados Esperas Men Y recuerda Que Este no es un consejo Este es Este es una veracidad Compra En EFN Men O SA talking No está No está No la No está Lo